Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. El Ministerio de Agricultura apoya al agroshopping. La cartera de Estado instruye a los productores en técnicas de mejoramiento sostenido y sustentable de la producción agropecuaria nacional. El Ministro Juan Carlos Baruja visitó el agroshopping del Mariscal, donde recorrió cada puesto y conversó con los productores ofertantes sobre las inquietudes que poseen, a fin de brindarles soluciones. Los productores pidieron al Ministro mayor apoyo del Gobierno en lo que respecta a créditos para fortalecer la producción. Baruja contó que el Gobierno Nacional está trabajando fuerte en ese sentido con el Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento. Frugos realizó el lanzamiento de su colonia de vacaciones en el Shopping Mariscal. La marca acompaña a los niños e invita a participar de esta actividad que se denomina la Granja de Diversiones. Se trata de un espacio exclusivo para jugar y degustar los sabores de Frugos. La colonia está habilitada de lunes a viernes y domingo de 11 a 19 horas y los sábados de 11 a 20 horas. Los niños realizan actividades guiadas por profesoras farbularias, tales como pintura, dibujo y artes plásticas. Chacomer, con la marca representada Yamaha, inaugura su nuevo local comercial y casa central Yamaha. La marca nipona se acerca más al público con un salón único y exclusivo ambientado en el mundo de las dos ruedas. Se busca dar al mercado paraguayo nuevas opciones de transporte y calidad, con una marca líder en el mundo y el respaldo de una empresa líder y seria como Chacomer. El local está ubicado sobre la avenida Mariscal López entre Madame Lynch y Tercerio Terreno. Pilsen inaugura una canchita más de barrio. Tras haber culminado la obra, los vecinos del barrio Villa Ibbu de Luque ya disfrutan de este espacio totalmente reacondicionado. La iniciativa denominada La Canchita de Mi Barrio reunió a tres zonas que deseaban las mejoras. La disputa fue juntando la mayor cantidad de tapitas de Pilsen para concretar el plan de reciclaje. Pilsen propone ser más que un sponsor y meterse en la realidad del fútbol nacional. Hasta aquí por hoy, muchas gracias y feliz fin de semana.